hola a todos soy Almudena de retales de mil colores quizás una de las cosas que más rabia nos dan a todas es no encontrar las tijeras y no encontrar el dedal cuando estamos cosiendo pues bien en el tutorial de hoy os propongo un dos en uno os lo voy a enseñar se trata de este pequeño colgante que podemos poner en la tijera si la tenemos siempre localizada pero que tiene truco porque al abrirlo tiene un compartimento perfecto para guardar nuestros dedales y tenerlos siempre localizados y a mano como veis se cierra de una manera muy sencilla y creo que más bonito no puede ser así que si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo para realizar el guarda dedales vamos a ampliar dos telas que convienen entre sí para la parte exterior y una tercera tela para el forro también vamos a utilizar algún tipo de cordón yo en este caso voy a utilizar una cola de ratón en tono gris perla y un poquito de guata de algodón si lo tenéis todo preparado comenzamos cortamos una pieza de la tela que más os guste yo en este caso lo voy a hacer con la tela lisa de 15 centímetros por 8 y otra pieza de la tela que hayáis usado para combinar de 9 centímetros por 8 centímetros entonces las vamos a unir haciendo coincidir los dos lados que miden 8 centímetros el más largo lo ponemos hacia el lado más largo de la pieza en este caso de la tela lisa ponemos derecho con derecho y vamos a coser con un margen de un centímetro estas medidas que os he dado de las dos piezas están incluyendo en todo el contorno un margen de costura de un centímetro entonces vamos a unirlas como os estoy enseñando y continuamos mira ya ha dado la costura y lo he planchado lo he planchado de manera que la tela grande monta hacia la pequeña y tomando como referencia esta pieza vamos a cortar una pieza de forro eso sí tiene que estar cortada en espejo es decir ponemos derecho con derecho y cortamos así para que luego quede en su posición correcta y una pieza de guata entonces vamos a formar el siguiente sándwich colocamos en primer lugar la pieza de guata después vamos a colocar la pieza de tela principal que va con el derecho hacia nosotros y luego colocamos la pieza de forro poniendo derecho con derecho vamos a alinear perfectamente las piezas podemos sujetar con unas pinzas o unos alfileres para que no se nos mueva y vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de un centímetro menos un espacio que marcado aquí en uno de los lados largos en concreto el que está justo en el lado opuesto de la tela de cuadros para que luego por este espacio demos la vuelta al trabajo así que voy a dar este pespunte y continuamos con el pespunte dado vamos a retirar todo el exceso de guata justo al borde de la costura cortamos las esquinas para que no abulten y vamos a dar un pequeño corte o piquete justo aquí para que al dar la vuelta a esta pieza no tire la tela hay que darlo justo hasta la costura sin llegar a cortarla y ahora nos vamos a este espacio que habíamos dejado yo luego con las pinzas hemostáticas o médicas y le damos la vuelta al trabajo ya ha dado la vuelta a la pieza y lo que vamos a hacer es cerrar a puntada escondida este espacio que hemos dejado en el lateral para darle la vuelta mira ya ha cerrado el espacio que habíamos dejado para darle la vuelta y además lo he planchado ahora lo que voy a hacer es un pequeño acolchado para que queden todas las capas más unidas en esta pieza roja voy a hacer unas líneas en este sentido horizontales y en esta pieza de cuadros voy a hacer unas líneas verticales cuando tengáis el acolchado realizado vamos a doblar esta pieza el lado que es más largo de esta manera hacemos coincidir los bordes y vamos a coserlos por aquí a repulgo el repulgo es una puntada que hemos utilizado muchas veces en el canal pero os recuerdo cómo se hace como veis tenemos cuatro telas clarita oscura oscura y clarita pues se trata de coser exclusivamente la tela oscura es decir las dos capas que quedan en el centro con puntadas que van de atrás hacia adelante como veis con la aguja en perpendicular de esta manera unimos las telas de una manera prácticamente invisible cuando le demos la vuelta y vemos el lado del derecho y quedan muy firmes unidas entre sí voy a terminar de coser este lado y continuamos cuando ya tengáis cosido este lado vamos a doblar la pieza de esta forma fijaros que vamos a alinear los lados de la pieza de cuadros voy a sujetarlo con una pinza para que no se nos mueva y lo siguiente que vamos a coser es aquí pero antes de coser tenemos que introducir el cordón que vayamos a emplear yo he puesto largo aproximadamente de 30 centímetros lo vamos a meter justo de esta forma en la esquina que queda veis la forma pues esta esquina que queda arriba a la izquierda voy a hacer un nudo para que aunque le demos unas puntadas para sujetar bueno nos aseguremos que en ningún momento se va a escapar este cordón de su posición y también vamos a coser justo por aquí colocamos el cordón aquí y cosemos todo este lado a puntada escondida mira ya ha cosido por aquí y veis que el cordón ha quedado firme cosido también en la esquina y veis que sale justo por la mitad ahora nos vamos a este otro extremo y vamos a coser a repulgo desde la esquina hasta aquí vamos a dejar aproximadamente medio centímetro al que está pegado al doblez de la tela sin coser pues aunque no lo parezca ya tenemos prácticamente terminado nuestro guardaedales con esta última costura vamos a dar la vuelta a este pequeño trabajo que estamos realizando vamos ahora a pasar este cordón justo por este espacio que habíamos dejado aquí en la esquina me voy a ayudar de nuevo de las pinzas voy a enganchar el cordón y lo vamos a pasar sacamos bien todas las esquinas y mirad cómo funciona simplemente al tirar se va a cerrar y nos queda este triangulito esta bolsita así pequeñita con el dedal guardado dentro ahora que vamos a hacer bueno vamos a poner aquí un remate en el cordón y vamos a adornar un poquito por la parte exterior el trabajo mirad he cosido estos detalles para darle un toque especial al portadedal una vez que lo hemos acomodado ya vais a ver que abre y cierra sin ninguna dificultad y aquí lo que hacemos es introducir el dedal veis lo tenemos siempre a mano lo podemos guardar y simplemente tiramos entonces con este extremo lo que vamos a hacer es como una especie de asita para que luego podamos enganchar el portadedal a la tijera y así nos sirva también para tener la tijera localizada y a mano para rematar este nudo yo lo que voy a hacer es colocar este carrete de madera que lo he forrado con la tela de cuadros vamos a meter el nudo aquí justo en el interior y lo voy a pegar con un poquito de silicona caliente para que no se mueva mirad así nos queda terminado este conjunto tan simpático que hemos hecho para nuestro costurero para guardar el dedal tener la tijera localizada y además tener este alfiletero de dedo que muchas veces es realmente práctico espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo